Atención, la Secretaría de Educación de Nayarit y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit comunican a los alumnos y alumnas del nivel básico que las clases quedan suspendidas el próximo lunes 3 de octubre en los municipios de San Blas, Santiago y Escuintla, Ruiz, Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, Guajicori, Rosa Morada, Compostela, del Nayar y Bahía de Banderas, derivado a la presencia del huracán Orlein. Ante cualquier situación de emergencia, pide apoyo a la línea de emergencia 911, Gobierno del Estado de Nayarit. Nuestro orgullo y compromiso. Gracias por ver el video.